Este niño encontró un extraño huevo negro en el patio de su madre. Dos horas más tarde, oyeron unos golpes muy chocantes en su puerta. Felipe era un niño de 12 años lleno de curiosidad y aventuras. Una tarde luminosa se encontró cavando en el patio trasero, que era su pasatiempo favorito. Su pequeño, manos llenas de suciedad y energía, habían desenterrado muchos tesoros a lo largo de los años. Todo lo que Philip desenterraba era especial, aunque fueran trozos rotos de cerámica vieja o monedas oxidadas. Incluso un viejo reloj de bolsillo de él, del siglo XIX, había entrado en su colección cada vez mayor. Pero en este día en particular, Philip descubrió algo que le produjo un escalofrío. Mientras el chico se preparaba para cavar ese día, notó algo muy inusual en la hierba alta cerca de donde cavaba. Cuando limpió la suciedad, Philip destapó un extraño huevo negro. No se parecía a ningún huevo que hubiera visto antes. Era más grande que un típico huevo de gallina, y su superficie era lisa y brillante, casi como si fuera de piedra pulida. Pero fue el color lo que más le llamó la atención. Era negro intenso, y parecía que absorbía la luz del sol en lugar de reflejarla. El primer instinto de Philip fue pincharlo con un palo. Había visto muchos huevos en la granja, pero ninguno que se pareciera a este. ¿Era un huevo de serpiente? ¿O algo aún más peligroso? Su imaginación comenzó a volar con posibilidades. Tenía muchas ganas de hurgar en él, pero entonces recordó las advertencias de su madre sobre pinchar objetos desconocidos y decidió no hacerlo. En su lugar, corrió de vuelta a la casa para llamar a su madre. ¿Mamá? Tienes que ver esto. Gritó mientras irrumpía en la cocina. Su madre, Victoria, estaba ocupada haciendo la comida y tenía las manos cubiertas de harina. Victoria levantó la vista y se sorprendió de la excitación de su hijo. Le preguntó a su hijo de qué se trataba mientras se limpiaba las manos en el delantal. Encontré algo en el patio trasero. Es un huevo negro. Tienes que venir a verlo. Insistió Philip mientras tiraba de ella hacia la puerta. Victoria siguió a su hijo con curiosidad y preocupación en el rostro. Sabía que su hijo siempre encontraba cosas por toda la granja, pero esta emoción era diferente. Philip vivía solo con su madre, en la granja, desde que perdieron a su padre en un trágico accidente. El recuerdo de aquel día aún les atormentaba a ambos. Marcus, el padre de Philip, había amado la granja con todo su corazón. La había construido desde cero y era su orgullo, pero el accidente lo había cambiado todo. Philip odiaba la granja desde entonces. No soportaba estar cerca del lugar que se había llevado a su padre. Ayudaba a su madre con las tareas domésticas y los recados, pero evitaba todo lo relacionado con la granja como la peste. Victoria comprendía su dolor, pero luchaba por mantener viva la granja. La maleza estaba crecida. Los cultivos estaban desatendidos y los clientes disminuían. La granja se estaba muriendo, como el sueño de su marido. Cuando llegaron al lugar donde Philip había estado cavando, los ojos de Victoria se abrieron de par en par al ver el extraño huevo. Nunca había visto nada igual. Su mente se llenó de preguntas mientras se arrodillaba para ver más de cerca. ¿De dónde ha salido esto? Se preguntó Victoria en voz alta. A pesar de su excitación, Philip no lo sabía. Solo estaba cavando y luego se dio cuenta de que alrededor de la hierba, mientras miraban a su alrededor, madre e hijo vieron cosas más impactantes. Había más huevos esparcidos por la tierra. Victoria empezó a preguntarse de dónde podrían haber salido los huevos y qué podrían ser. Seguramente no eran huevos normales. Estuvo tentada de dejarlas allí porque no estaba segura de en qué podrían eclosionar. Pero Felipe insistió y le dijo a su madre que debían quedarse con los huevos porque podían valer mucho si eran raros. Victoria miró los huevos negros y luego a su hijo. Sus ojos brillaban con la posibilidad de un nuevo descubrimiento. Solo pudo suspirar. El último mes había estado lleno de malas ventas y había tomado la decisión de vender la granja. Era el sueño de su marido, pero sin él, no sabía cómo mantenerlo. Estos huevos podrían ser su última esperanza. La historia de amor de Victoria y Marcus parecía sacada de una novela romántica. Era una brillante estudiante universitaria que vivía en el ajetreo de la gran ciudad con grandes sueños y aspiraciones. Su vida estaba llena de conferencias, empleos a tiempo parcial. Victoria había estado paseando por un mercado de agricultores una tarde soleada cuando conoció a Marcus. Solo era un humilde granjero. Y allí estaba, de pie detrás de una mesa llena de flores recién cogidas de su granja. Sus manos estaban ásperas por años de duro trabajo, pero su sonrisa era cálida y acogedora. Victoria se sintió inmediatamente atraída por él y entablaron una conversación que duró horas. Su conexión fue instantánea. La pasión de Marcus por su granja y la vida sencilla que llevaba conmovieron profundamente a Victoria. Volvía al mercado semana tras semana solo para verle. Su amistad no tardó en convertirse en amor. A pesar de sus orígenes tan diferentes, compartían el sueño común de construir juntos algo significativo. La dedicación de Marcus a su granja y el inquebrantable apoyo de Victoria crearon un poderoso vínculo entre ellos. Después de la universidad, Victoria tomó la audaz decisión de dejar atrás la ciudad para reunirse con Marcus en el campo. Juntos transformaron la pequeña granja en un paraíso de agricultura y amor. La granja se convirtió en su sueño común y la pareja se entregó en cuerpo y alma a la tierra. La granja floreció gracias a sus esfuerzos conjuntos y se hizo famosa por sus hermosas flores, cuchivos frescos y aves de corral sanas. Su duro trabajo dio sus frutos y crearon una clientela fiel que apreciaba la calidad y el cuidado que ponían en todo lo que producían. La vida en la granja no siempre fue fácil, pero fue satisfactorio. Victoria y Marcus se enfrentaron a retos y dificultades, pero los afrontaron juntos. Para cuando Philip nació, su felicidad parecía completa. Eran una familia, viviendo su sueño en la granja que habían construido juntos. Pero la tragedia sobrevino cuando Marcus murió en un accidente en la granja y dejó a Victoria y Philip solos para navegar por el futuro. La pérdida fue devastadora para Victoria, mientras la granja se convertía en un doloroso recordatorio del amor que había perdido. Sin embargo, no se rindió. Luchó por mantenerlo en funcionamiento mientras intentaba honrar el legado de su marido. Pero entonces empezaron los tiempos difíciles. Sin la mano guía de Marcus, la granja empezó a marchitarse. Victoria se las arregló lo mejor que pudo, pero el peso de su pena y la carga de llevar sola la granja eran abrumadores. Más, también tenía que mantener a Felipe. Aunque Philip aún era un niño, podía entender por qué su padre se había ido y por qué su madre estaba siempre triste y distante. Odiaba a la granja por haberse llevado a su padre y no quería tener nada que ver con ello. En los años que siguieron al fallecimiento de Marcus, lo único que impedía que la granja quebrara era la sección de aves de corral. Pero incluso eso estaba amenazado. Todo por culpa de Big Johnson. Big Johnson tenía una gran presencia en la ciudad y su reputación era bien conocida. Llegó a la zona hace años y empezó a comprar tierras y granjas para iniciar una enorme explotación avícola. Rápidamente se convirtió en uno de los mayores terratenientes de la zona. Su granja avícola era tan grande que hacía que las demás granjas familiares parecieran diminutas en comparación. Y Big Johnson era algo más que un hombre de negocios. Era un planificador astuto y despiadado. Cuando Marcus y otros granjeros se negaron a vender, Big Johnson utilizó todos los trucos del libro para intentar echarlos. Sabía cómo manipular los precios del mercado bajándolos hasta que sus competidores no tenían más remedio que venderle a él o enfrentarse a la quiebra. Sus métodos no siempre fueron honestos, pero funcionaron. Tenía un equipo de abogados, countables, y tipos duros que se aseguraban de que sus intereses estuvieran protegidos y sus planes se llevaran a cabo. Big Johnson era temido y detestado por muchos porque era conocido por sus duras tácticas y su constante afán de lucro. Los agricultores que intentaron resistirse a él se enfrentaron a menudo a misteriosos problemas, como la rotura de sus equipos, incendios e inspecciones sanitarias repentinas. El dinero y la influencia de Big Johnson le permitieron doblegar las reglas y a la gente a su voluntad. Su último objetivo era la granja en Aburos de Victoria, y él había querido su pedazo de tierra durante años. Vio el declive de la granja y la desesperación de Victoria como una oportunidad para hacer crecer su imperio. No sabía hasta qué punto el descubrimiento del huevo negro por parte de Phillip lo cambiaría todo. Pero por ahora, Victoria no sabía cuánto les ayudarían los huevos. El último invierno había afectado gravemente a su granja, y luchaban por sobrevivir. Victoria sabía que, a menos que ocurriera un milagro, se vería obligada a vender la granja al gran Johnson como los demás. De acuerdo, Phillip. Nos quedaremos con los huevos y veremos qué pasa. Victoria estuvo de acuerdo. Sin embargo, no pudo ocultar la duda en su voz. Madre e hijo recogieron cuidadosamente los huevos y los llevaron al interior. Mientras Victoria montaba una incubadora improvisada, empezó a esperar que lo que hubiera dentro eclosionara pronto. Sabía que era una posibilidad remota, pero no pudo evitar aferrarse a la esperanza de que esos extraños huevos pudieran ser el milagro que necesitaban. Pero a medida que los días se convertían en semanas, los huevos no mostraban signos de eclosión. La preocupación de Victoria aumentaba cada día que pasaba. La granja que ella y Marcus habían cultivado juntos estaba al borde del colapso. Las ventas estaban cayendo, las facturas se acumulaban y la maleza estaba crecida. La sección de aves de corral, que era su último bastión, se vio amenazada por la abrumadora competencia de Vic Johnson. A pesar de sus mejores esfuerzos, estaba perdiendo la batalla. No podía seguir confiando en los extraños huevos negros que Phillip había descubierto. Victoria sabía que no le quedaban opciones. Con el corazón encogido, decidió ponerse en contacto con Vic Johnson y discutir la venta de la granja. Cuando Vic Johnson recibió la llamada, estaba eufórico. Por fin, que había ganado. Llegó a la granja de Victoria con su habitual séquito de abogados, countables e inspectores. Desfilaron por su tierra con sus portapapeles en la mano y calcularon cada centímetro cuadrado con la máxima precisión. El propio Vic Johnson era un hombre enorme y solo su sombra parecía lo bastante grande como para cubrir la modesta granja. Entró en la cocina de Victoria con un pavoneo excesivamente confiado mientras Victoria estaba sentada con aspecto derrotado. Bien, Victoria, parece que tu pequeña operación aquí apenas se sostiene, dijo Vic Johnson con una risa cruel. Entonces le dijo que había hecho números y que estaba dispuesto a hacerle una oferta, lo que consideró generoso teniendo en cuenta el estado de las cosas. Anotó en un papel la cantidad que pensaba pagar por toda la finca y se la pasó a Victoria. Se recostó arrogantemente en su silla, pues esperaba que Victoria aceptara su propuesta sin vacilar. La cantidad escrita en el papel casi tiró a Victoria de su asiento. Era menos de la mitad del valor real de la granja. Esto fue una estafa. Antes de que pudiera protestar, Philip irrumpió en la habitación con el rostro enrojecido por la excitación. ¡Mamá! ¡Los huevos! ¡Han salido del cascarón! Gritó. A Victoria le dio un vuelco el corazón. ¿Han salido del cascarón? Tenía que verlos por sí misma. Victoria se excusó rápidamente, dejando atrás a un confuso Vic Johnson y su séquito. Mientras se apresuraba tras Philip, su mente se llenó de posibilidades. Ya había perdido la fe antes, pero ahora esperaba que este acontecimiento inesperado fuera el milagro que necesitaban. Y así fue. Cuando Victoria llegó al gallinero, jadeó. Los huevos negros habían eclosionado, y dentro estaban los patos más extraordinarios que jamás había visto. Victoria no necesitaba que nadie le dijera lo que eran. Los reconoció inmediatamente como patos cayuga por sus plumas, piel, y hasta sus huesos estaban negros como el hollín. Los patos cayuga son una raza única y hermosa, conocida por su llamativo plumaje negro iridiscente, que puede brillar con tonos verdes y azules a la luz del sol. Originaria de la región neoyorquina de Finger Lakes, a mediados del siglo XIX, recibieron el nombre del lago cayuga. Se trata de una raza de tamaño medio con dragones, males, que suelen pesar alrededor de dos kilos, y gallinas, hembras, a ojedor de dos kilos. Uno de los aspectos más fascinantes de los patos cayuga son sus hábitos de puesta de huevos. Pueden poner huevos oscuros. A veces parecen casi negras cuando empiezan la puesta, aunque el color suele aclararse a medida que avanza la temporada. De gris oscuro a gris claro, o incluso blanco al final del periodo de puesta. La coloración oscura se debe a un pigmento de la capa externa de la cáscara del huevo, no el propio huevo. Estos patos son ponedores decentes, que producen entre 100 y 150 huevos al año. Estos patos cayuga podría cambiar las reglas del juego para Victoria. Con la granja luchando por sobrevivir y al borde del colapso, estos raros patos representaban un salvavidas, criando y vendiendo los patos. Victoria podría atraer a un nicho de mercado dispuesto a pagar mucho dinero por estas aves exóticas. Los ingresos generados por la venta de los patos y sus huevos no solo podrían salvar la granja, sino también proporcionar los fondos necesarios para ampliar y modernizar toda su explotación. También, la singular historia de los huevos negros y su eclosión milagrosa atraería la atención de los medios de comunicación y a posibles compradores, lo que a su vez aumentaría la reputación de la granja y su clientela. Victoria seguía admirando los patos cuando levantó la vista para ver a Big Johnson observándola desde fuera. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, al contemplar las raras aves. Big Johnson conocía muy bien su valor. Había intentado importar varios patos cayuga de Europa, pero todos perecieron antes de llegar a Estados Unidos. Era una oportunidad que no podía dejar pasar. El tono de Big Johnson cambió inmediatamente de petulante a desesperado. Se acercó a Victoria y le dijo que le compraría los patos. Todo lo que tenía que hacer era fijar su precio, pero Victoria negó con la cabeza. Los patos no estaban a la venta. Big Johnson frunció el seño e intentó un enfoque diferente. Sacó su chequera y ofreció comprar toda la granja y los patos por el doble de lo que había ofrecido antes. Sin embargo, Victoria no se conmovió. Se mantuvo firme y explicó que la granja era el legado de su marido. Ella no se lo vendería. Big Johnson se estaba frustrando. Estaba realmente aterrorizado de que Victoria tuviera los patos porque comprendía su inmenso valor y potencial de mercado. Si Victoria criaba y vendía los patos con éxito, dominaría el nicho de mercado y atraería a clientes muy bien pagados y a cadenas de alimentación especializadas en comida indonesia. Esto aumentaría significativamente los ingresos y la popularidad de su granja y la convertiría en competidora directa de sus operaciones. Johnson temía que el éxito de Victoria con estos patos raros no solo eclipsara su negocio, sino también inspirar a otros agricultores en apuros para que encuentren formas creativas de prosperar. Y eso socavaría seriamente sus intentos de controlar la industria agrícola local. Dentro de tres años, podría dejarlo fuera del negocio. El miedo se apoderó de la voz de Big Johnson cuando hizo una última oferta. Tríplica el precio. Esa es mi última oferta. Pero Victoria se negó. Era la granja de su marido y no vendía, especialmente a un maleducado. Empresario engreído como Big Johnson se marchó furioso con su séquito a cuestas. Mientras Victoria lo miraba irse, sintió a la vez alivio y aprensión. Sabía que Big Johnson no se rendiría tan fácilmente. Dos horas después, Victoria y Philip oyeron que llamaban a la puerta. Madre e hijo se sobresaltaron al ver quién estaba en la puerta. Fue el Departamento de Sanidad. El Departamento de Sanidad afirmó haber recibido un aviso sobre animales infectados en su granja. Insistieron en realizar una inspección inmediata para evitar un posible peligro para la salud. Philip y Victoria intercambiaron una mirada cómplice. Esto fue claramente obra de Big Johnson. Intentaba usar su influencia para forzar su salida. Victoria sabía que tenía que actuar con rapidez. No podía permitir que Johnson destruyera todo lo que ella y Marcus habían construido con tanto esfuerzo. Se volvió hacia Philip, que había estado observando en silencio a los inspectores mientras husmeaban en la granja. Necesito que me ayudes. Philip, tenemos que contraatacar. Philip asintió con determinación. Tuvo una idea. La idea de Philip fue lo mejor que había oído en años y la siguió rápidamente. Hizo una llamada y se puso en contacto con la emisora de noticias local. Si pudiera traerlos para que vieran a los patos y escucharan su historia, podría cambiar las tornas. Y así fue. Los raros patos Cayuga y la lucha contra las tácticas solapadas de Big Johnson dieron lugar a una historia apasionante. Dentro de una hora, reporteros y cámaras inundaron la granja. Y cada uno de ellos estaba ansioso por capturar a los singulares patos negros en una película. Los periodistas estaban fascinados con los patos y documentaron cada yintal en cámara. A continuación, Victoria compartió la historia de su viaje con Marcus, junto con todo el amor y la dedicación que habían puesto en su granja. Habló con pasión del milagro de los huevos negros y la esperanza que representaban para el futuro de su granja. Necesitaba la ayuda de la comunidad para hacer frente a las tácticas despiadadas que Big Johnson había utilizado para intentar destruirla. Mientras los periodistas terminaban sus entrevistas, Philip se acercó a uno de ellos con un pendrive. Era un vídeo que había grabado de las amenazas y manipulaciones de Big Johnson. Los ojos de la reportera se abrieron de par en par al revisar las imágenes. Mostraba a Big Johnson rodeado de su séquito y se jactaba de sus planes para arruinar a Victoria. Le grabaron pidiendo a uno de sus ayudantes que denunciara a Victoria al Departamento de Sanidad. Pero como sabía que no encontrarían nada malo en la granja, planeaba sobornar a algunos de los altos funcionarios para que afirmaran que existía un peligro para la salud y así cerrar Victoria. En el vídeo, preguntaba a sus ayudantes a cuál de los funcionarios del Departamento de Sanidad debían sobornar y de cuánto debía ser el soborno. Esto es increíble, dijo el periodista con entusiasmo. El vídeo iba a cambiarlo todo. Esa noche, se emitió el segmento de noticias sobre Victoria. Mostró la sincera entrevista y las condenatorias imágenes de vídeo de Big Johnson. La historia captó la atención de la comunidad y empezó a crecer una ola de apoyo a Victoria y su granja. La gente estaba indignada por las prácticas poco éticas de Johnson y el clamor público crecía por momentos. El Departamento de Sanidad se dio cuenta de la gravedad de la situación y llevaron a cabo una investigación exhaustiva. No encontraron indicios de animales infectados en la granja de Victoria y concluyó que el chivatazo era efectivamente falso y malintencionado. El departamento presentó cargos contra Big Johnson por intento de soborno y los inspectores exculparon a la granja de Victoria de cualquier irregularidad. La comunidad apoyó a Victoria y se comprometieron a apoyarla a ella y a su granja y las grandes cadenas de alimentación también se fijaron en ella. Los pedidos de los raros vatos cayugas se multiplicaron y pronto la granja de Victoria se convirtió en una sensación local. Con el nuevo apoyo y el aumento de las ventas, Victoria fue capaz de reconstruir la granja para que fuera más fuerte y tuviera más éxito que nunca. Mientras tanto, Big Johnson se enfrentó a las consecuencias de sus actos. Sus prácticas poco éticas y sus intentos de sabotear la granja de Victoria habían fracasado estrepitosamente. A medida que se acumulaban los boicots y las demandas, se vio obligado a cerrar su negocio. Al orgulloso y arrogante granjero solo le quedaban pleitos y deudas. Philip veía ahora lo feliz que la granja hacía a su madre, así que decidió asumir un papel más activo en su mantenimiento. Había descubierto un nuevo sentimiento de orgullo y propósito al ayudar a proteger su legado familiar. Juntos transformaron la granja en una próspera empresa. Su éxito demostró que con determinación, honestidad y el apoyo de una comunidad podían superar cualquier reto. Victoria sabía en el fondo que Marcus estaría orgulloso de lo que habían conseguido.